Centran sus esfuerzos en tareas prioritarias que definen la economía del país. Desde el surco, la clase obrera granmense apoya la recuperación del programa azucarero, impulsa la producción de alimentos en los diferentes polos productivos, áreas agrícolas y organopónicos del territorio, mientras en cada empresa se intenciona el trabajo como digno homenaje al Día Internacional del Proletariado. También para contribuir a la campaña antivectorial, para eliminar los focos de mosquitos, hemos estado en la higienización y envejecimiento de nuestro centro. Hemos estado aportando sangre, se han hecho donaciones de sangre en todos los territorios y ya llevamos un total de 905 y debemos incrementar en estos días que nos faltan porque tenemos el propósito de seguir aportando donaciones de sangre para salvar vidas. Como saludo a la efemérides proletaria, seis entidades merecieron la condición de vanguardia nacional por los resultados en el funcionamiento sindical y sobre cumplir los planes económicos. El estímulo reconoce la dedicación de los trabajadores quienes se sobreponen a las dificultades en función de impulsar las medidas aprobadas para desarrollar la empresa estatal socialista. Hemos declarado más de 85 colectivos ya en primero de mayo y seguimos en esta semana declarando los demás colectivos. Con decoraciones a trabajadores, estimulación a los trabajadores en cada una de las secciones sindicales y ha existido un amplio movimiento de los trabajadores para aportar a este primero de mayo. Este primero de mayo en las cabeceras municipales acontecerán los tradicionales desfiles muestras del compromiso de los trabajadores con el partido y la revolución. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.